... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Nuevamente en el aire con este compacto de noticias. 30 minutos con toda la información. La misma nos lleva a lo ocurrido en la noche de ayer, cerca de las 21.30 aproximadamente, en la calle Tetamanti al fondo y en momentos en que se encontraba un caballo suelto en la vía pública, un joven lo atropelló, el mismo debió ser llevado a un centro asistencial de la ciudad de Mar del Plata y su auto quedó prácticamente destrozado. A las 9.30, 21.30, nos llamó por teléfono, bueno, con un grito desesperado pudimos ir hasta ahí y encontramos la camioneta, bueno, el que le sangraba la cabeza, el caballo tirado, la policía en el lugar preguntándole a él si tenía seguro los papeles de la camioneta. Estábamos todos desesperados porque mientras que chorreaba sangre, mientras de preguntarle cómo estaba y de llamar a una ambulancia y solucionar ellos la situación, tuvimos que hacernos cargo nosotros, obviamente sin ningún problema, ¿no? pero estamos, es todo al revés, porque vos para circular tenés que hacer una verificación técnica, tenés que tener un seguro, que no está mal, o sea, es lo correcto, pero si te cruza un caballo o un animal, vos quedás sin trabajar, tenés que hacerte cargo vos de los gastos y es siempre lo mismo, hubo accidentes, hubo muertes. ¿El caballo estaba marcado? ¿Se supo de dónde era? El caballo no, están todos sueltos y nadie se hace responsable porque esos caballos son los que usan, bueno, la gente con los carritos y bueno, vive pasando esto. No solamente aquí por Detamante, sino también en el camino viejo a Miramar, allá por el camino al griego. Sí, también, también han ocurrido accidentes. Hace poco hubo una ambulancia que venía de Miramar que tuvo un accidente con un caballo. Tal cual, tal cual, pero nadie hace nada y esto empeora. ¿Cómo está tu primo? Bueno, él nada, le hicieron puntos en la cabeza, le sacaron los vidrios que tenía del parabrisa, pero la sacó barata porque venía despacio, porque como él trabaja en esa zona, vive en esa zona, sabe que hay caballos sueltos y siempre tiene la prudencia de ir despacio. ¿Qué pasó? ¿No lo vio? No, no lo vio porque era de noche y se le cruzó, no lo vio. ¿Los caballos se enceguecen con las luces aparte? Tal cual. Así que bueno, es el cuento de siempre. Nosotros siempre vamos al camping que está ahí en los Arpi y siempre pasa lo mismo, o sea, esto siempre se ve, que los caballos están sueltos. Una vergüenza, una vergüenza. Bien, ahí estaba el testimonio entonces de lo que le ocurriera a este joven, 21 a 30 aproximadamente, en la noche de ayer en la zona de la calle Tetamante, al fondo de la ciudad de Mar del Plata, atropelló, se llevó por delante. Este caballo era de noche, el animal estaba suelto en plena vía pública, una problemática que se repite en distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata, hemos puesto en el aire algunos envíos, whatsapps de la gente, por ejemplo, en la zona de la propia avenida Juan B. Justo, en proximidades, cerca donde está el SEMA. También una problemática similar, se vive con vacas sueltas en la avenida Jorge Ñuberi de la ciudad de Mar del Plata, lo decíamos también, bueno, distintos llamados al canal por animales también sueltos en la zona de la 39 y la calle Raterí. Una problemática que se repite, no solamente con caballos sueltos en la vía pública, realmente un problema, este joven lo pudo contar finalmente, pero realmente puede llegar a ser una tragedia en cualquier momento si no se toman cartas en el asunto. Vamos con otro de los temas que no es menor, porque se trata del clamor, del llamado a diario de los televidentes de Canal 2 Noticias por la cuestión inseguridad. En esta oportunidad, Claudia, una comerciante de la calle Talcahuano al 800 que está viendo si cierra su negocio por este tema, por las veces que la han robado, que la han asaltado en esta oportunidad. La última vez le pusieron un revólver a su nietita de solo dos meses de edad, se llevaron los delincuentes dinero y también distintos objetos. Ayer dialogó con un equipo de Canal 2 Noticias y daba este testimonio. Entraron dos individuos armados, me tomaron de rehén a mi nieta de dos meses, habían clientes, uno me revisó la caja registradora, como no encontró nada se empezó a hacer el nervioso con el arma y nada, yo me agaché a sacar el celular, que era lo único que me importaba después que se llevaran la plata, no me interesaba porque había poquita plata, pero yo en uno de los bolsillos tenía una plata para una boleta y nada, me manosearon para sacarme el celular, como no lo encontraron me llevaron la plata que tenía para pagar esa boleta y mientras tanto me apuntaban la nena, me decían que le diera todo porque si no me iban a matar y nada, estaban como nerviosos, dejaron dos motos en la esquina del negocio que es una zona oscura, hay una cámara pero a veces parece que las cámaras las tienen para hacer infracciones a tránsito nada más porque después uno pide la revisación de las cámaras y nunca se ve nada o porque está empañada de al lado de adentro, porque están sucias y nada, la realidad es que esta vez no hice la denuncia en la comisaría porque en el mes de noviembre entró un solo sujeto, también me tomó de reno un abuelo, me llevó el dinero que tenía y me golpeó, me dio dos culatazos en uno, me hicieron cinco puntos, en el otro tres puntos, perdí mañanas en tribunales y jamás nunca ni lo detuvieron ni pasó nada, entonces esta vez ya opté por otra cosa, a partir de ese momento del mes de noviembre mandaron policía local a que recorrieran las cuadras, pero bueno, como todo después pasa el momento y ya está, cuando parece que el comerciante empieza a querer estar tranquilo, ya sacan la policía, la local digamos que es la que viene a caminar por acá. Bien, allí estaba el testimonio de Claudia, esta comerciante de la calle tal Caguano del 800 de la ciudad de Mar del Plata, donde contó con crudeza realmente la odisea que le tocó vivir porque le pusieron un revólver en la cabeza a su nietita de solo dos meses de edad. Hay una especie de ensañamiento, ¿no?, con la gente totalmente inofensiva como es el caso de esta criatura de solo dos meses de edad, como sucede también con la gente mayor. Fíjense lo que le ocurrió a través de esta grabación a una señora de 72 años en Puerto Quequén, en Quequén, donde llegamos en las distintas ediciones de Canal 2 Noticias. Fíjense, ahí se acerca un delincuente en moto, le arrebata la cartera y la señora queda tendida en el piso. Sucedió en Quequén. Fue arrastrada por esta moto algunos metros, un ladrón a bordo le robó precisamente la cartera a esta señora de 72 años que queda por momentos tendida, desmayada en el piso. Ahí se acerca una persona, un vecino del lugar, se acerca otro más y le ofrecen ayuda, bueno, para tratar de asistirla, ¿no?, a esta señora que ya se ha tirado en el piso. El episodio quedó registrado por las distintas cámaras de seguridad hasta que la policía atrapó en esta oportunidad al delincuente apodado El Raulo, de 32 años, que está acusado de distintos hechos en esta localidad. Hace una semana quedó registrado por esta cámara de seguridad cuando, ahí repetimos la imagen, le quita la cartera y la tira al piso directamente a esta pobre señora de 72 años. Esto quedó registrado por la cámara de seguridad en la calle 517 en sentido a calle 530 para la gente del lugar que ve Canal 2 Noticias allí en Necochea. Esto es más familiar este lugar, ¿no? A partir de la investigación que llevó a cabo personal de la comisaría segunda y de la DDI de Necochea, pudieron interceptar al imputado en inmediaciones de la avenida 75 y calle 34 mientras circulaba en moto. El individuo registra antecedentes penales por robo grabado y otros hechos delictivos a la espera de que brinde declaración se solicitó a la justicia de garantías el allanamiento también de su casa. Una cuestión realmente que se repite en distintos lugares y lamentablemente también en esta oportunidad le tocó el caso a esta señora de 72 años allí en Quequén. Vamos con otro de los temas. En horas de esta tarde va a declarar el chofer que quedó aprehendido en el día de ayer luego de este siniestro vial del cual, digamos, información en detalles en la jornada del día de ayer. Este hecho que ocurrió en proximidades de Viboratá ayer en horas de la mañana con el vuelco de este micro. En el día de hoy se va a tratar de establecer las causales precisamente de este siniestro. Y respecto de las víctimas, tres víctimas fatales que resultaron precisamente de este siniestro vial en la Autovía 2, hay dos albañiles que viajaban hacia Miramar y un menor de 16 años que regresaba a la casa de sus padres en Santa Clara son las víctimas fatales lamentablemente de este accidente ocurrido ayer a la mañana en la Autovía 2 a la altura de la localidad de Viboratá. Les recuerdo en este sentido que el chofer del interno 1107 de la empresa Ruta Mar quedó aprehendido y está acusado de triple homicidio culposo agravado. Las primeras averiguaciones realizadas por el fiscal Moure apoyan la hipótesis de que el conductor se durmió en el kilómetro 373 y tras despistarse el micro volcó sobre uno de los laterales dentro de un cantero inundado. Las personas fallecidas que como les decía son de la zona, fueron identificados como Santiago Ayersi de 16 años, esto lo dábamos a conocer en el día de ayer, Víctor Obregó de 37 y Cristino Maudele D53, este último de nacionalidad paraguaya, a quienes presumiblemente estaban ocupando algunos asientos del lado izquierdo del colectivo, son todas hipótesis que también se están realizando por estas horas. Aunque trascendió ya que Raventini se habría relajado, Raventini es el chofer, se espera su declaración ante el fiscal Moure en horas de esta tarde, todavía no se pudo confirmar con certeza el motivo que provocó el despiste. Si habría sido que Raventini el chofer se habría relajado o dormido en el 373 de la Autovía 2, o que fue lo que provocó que el micro se fuera hacia la banquina y por ende en la ondanada que está en el medio de los dos carriles, llena de agua, vemos allí la profundidad, casi hasta la cintura le llega a uno de los bomberos, agua estancada en muchas oportunidades, provocará precisamente esto. El colectivo de Ruta Mar con 25 pasajeros a bordo se desvió hacia la ondanada central que divide los dos carriles de la autovía y al existir un importante desnivel volcó sobre el lateral izquierdo. En el día de hoy se espera conocer más detalles de esta cuestión cuando declare el chofer de este micro que hasta el momento está aprendido. Vamos a otro de los temas, lo que ocurría concretamente en la noche del día de ayer en el Senado de la Nación cuando se aprobó por parte de este cuerpo legislativo los allanamientos de los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si hace tres semanas ella misma hubiera decidido allanarse a la medida de este allanamiento o inspección ocular porque es dable esperar que difícilmente se encuentre algo consistente en términos de la investigación, no nos hubiera alivianado la tensión sobre el Senado. Y estoy seguro que hubiera sido hasta un hecho saludable desde el punto de vista de su propia defensa personal de haber dicho yo no tengo nada que ocultar, venga señor juez, haga lo que tenga que hacer, cuídeme el inmueble, hágalo con prudencia, con todos los requisitos y recaudos que además cuando el Frente para la Victoria estaba ausente del debate, le pusimos en el dictamen, ausente en el debate. Ninguno participó en el ámbito de la comisión que preside de asuntos constitucionales el Senador Dalmacio Omera. Sin embargo, nos ocupamos de colocar un inciso segundo porque en realidad la resolución de allanamiento era simplemente procédase al allanamiento sobre los inmuebles requeridos y también sobre las oficinas. Y dijimos el concepto de oficina no es procedente y en el Senado no corresponde porque el ingreso de la Senadora fue a posteriori de los hechos denunciados. Por lo tanto, nada tiene que hacer el juez aquí en el Senado de la Nación que va a venir a buscar aquí y lo excluimos, lo excluimos claramente. ¿Ustedes creen que van a solucionar o tapar el sol con la mano a partir de como dijo algún ministro que reputado periodista, que no es acá precisamente, dijo, bueno, si no hay pan que haya circo? Bueno, esta es la otra gran maniobra del loafer y a los que creen además que yo soy un obstáculo, yo no soy el problema de este gobierno. El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus políticas espantosas, espantosas sus políticas, no soy yo. Y tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque también no puedo ignorar que junto a todo esto hay intenso fuego amigo, ¿creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé adónde? Miren, quiero ser sincera, si mañana o este momento un rayo me partiera y de mí quedaran solamente esparacidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a Presidente. Lo lamento, pero no soy yo el problema, señora Presidenta. Estamos en un país donde en los diarios sale escrito en letra de molde que el Presidente se reunió con Angelici, Stornelli y Calcaterra para ver cómo iba a declarar y ahí apareció la declaración de los aportes de campaña que de esta manera esculpaba a los empresarios. Empresarios que se presentan como víctimas, estos empresarios blanquearon en el blanqueo que ustedes sancionaron sumas millonarias. Es terrible lo que está pasando en la República Argentina. Entonces me parece, señora Presidenta, que cuando digo y pido a mis colegas... Ya redondeo, señora Presidenta. Y pido a mis colegas que no haya registros fílmicos, es porque sé que después invariablemente salen en todos los medios y en todos los programas de televisión, porque ha sido una conducta constante. Entonces tengo derecho, me parece, a querer reguardar esto. También fue aprobado en la noche del día de ayer el proyecto sobre extinción de dominio que volvió a diputados. Respecto a esta cuestión, hace instantes también habló el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó una persecución política a Cristina Fernández de Kirchner, dijo que funciona la República, hay justicia a partir de denuncias muy concretas sobre la cuestión de la corrupción en la República Argentina. Declaraciones de hace instantes nada más del Jefe de Gabinete. Vamos a otro de los temas. Día jueves, día de estrenos de películas, en el Paseo Aldrey, en las seis salas de cine donde con tecnología de última generación podés ver, por ejemplo, esto. Como todos los jueves, las salas de cine de la ciudad y del Paseo Aldrey se renuevan en esta ocasión con propuestas para todos los gustos. El primer estreno es un film de acción, El Justiciero 2. Denzel Washington regresa a uno de sus papeles distintivos en la primera secuela de su carrera. Robert McCall lucha por una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos, pero ¿qué tan lejos llegará cuando se trata de alguien que él ama? Para los que buscan el género comedia, se estrena ¿Quién mató a los puppets? Connie Edwards, junto a su compañero Puppet Phillips, están investigando los asesinatos del elenco de un amado programa clásico de televisión de marionetas. Se desarrolla en un mundo donde los humanos y los puppets viven en sociedad, aunque los peluches son ciudadanos de segunda clase. Por último, se suma a la pantalla grande un drama, El Repostero de Berlín. Thomas, un talentoso pastelero de Berlín, mantiene un romance con Oren, una joven israelí que visita con frecuencia la ciudad por negocios. Cuando Oren muere en un accidente en Israel, Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas. Bajo una identidad falsa, se mete en la vida de Anad, la viuda de su amante, que regenta una pequeña cafetería. Además, recordamos que sigue en vigencia el mes del cine argentino promocionado por el Inca. Hasta el 19 de septiembre se pueden comprar entradas para películas nacionales a mitad de precio en todas las salas del país de domingo a jueves. En la jornada del día de ayer hubo un abrazo solidario a la Universidad Nacional de la ciudad de Mar del Plata. Los docentes continúan con la medida de fuerza, que será aproximadamente hasta fin de mes. Pedro Sancho Orenti de Adum, esto dijo Canal 2. Sabemos que es un conflicto que ya está arribando a su tercera semana de paro total de actividades, que eso tiene un montón de dificultades, que por eso las tenemos que discutir en la asamblea. Pero también creemos en la necesidad de continuar con este plan, porque de no hacerlo corremos el riesgo de que la universidad pública, el año que viene, tenga muchas dificultades para funcionar. Funcionar con un 15% de incremento de presupuesto, cuando todos sabemos que la inflación va a superar holgadamente el 30, va a ser muy difícil. Decía que tuvo el acompañamiento de toda la comunidad. ¿Cuándo va a tener el acompañamiento por parte del gobierno en poder sentarse y discutir las paritarias? Eso es lo que quisiéramos escuchar, y lamentablemente lo que estamos viendo, digamos, algunos mensajes que nos llegan por algunos medios tipo diarios nacionales, es que hay como una amenaza velada, y diciendo algo así como que podrían hacer que la paritaria nacional nuestra, al igual que la paritaria de los docentes de los distritos provinciales, se transfirió a las provincias, que ocurra lo mismo con el sistema universitario, que se descentralice en 57 discusiones, obviamente sin el presupuesto para hacerlo. Con lo cual realmente generaría un estado de situación muy, muy complejo, y también hemos conocido en estos días que el CONICET a partir del próximo año no pagaría los servicios de los centros que comparte con las universidades. Es decir, que son las universidades las que con sus recursos tendrían que hacer frente al pago de luz, gas, etc. Todos los insumos de los centros de investigación que son compartidos entre el CONICET y la universidad. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de la defensa de la universidad pública, también lo hacemos en defensa de nuestras instituciones de ciencia y tecnología, que están sufriendo, y mucho, a la par que el sistema universitario. Vamos a ver seguidamente a través de la siguiente nota cómo está hoy por hoy el sector de los taxistas en la ciudad de Mar del Plata respecto, por ejemplo, de la suba del combustible, cómo ha afectado su actividad diaria y también cómo está la cuestión de los pasajeros, quienes toman o no taxis. Tenemos más detalles. Es un invierno muy duro, evidentemente han bajado casi un 40, 50% la cantidad de viajes. Este fin de semana realmente nos vino bien la lluvia, hay que decir, porque se trabajó bien el domingo, el Día del Niño, porque los padres salían con los chicos, las familias, y la lluvia los obligaba a tomar un medio de transporte. Pero la cantidad de turistas que arribó no fue muy importante, así que la vamos llevando. Los fines de semana largo nos ayudó un poco, pero la falta de actividad comercial que se tiene en toda la ciudad durante la mayoría de los días hace que el maplatense gane poco y por lo tanto gaste poco. Y entre los gastos que ha dejado de lado, por ejemplo, es tomar un taxi. Por ejemplo, el aumento del combustible. El aumento del combustible influye mucho, si bien hasta ahora el GNC no ha aumentado, estamos hablando que nuestros vehículos son duales porque arrancan la nasta, así que todo va acortando, acerzonando las ganancias de todos los días. Y bueno, es un invierno que todavía faltan los peores meses para nosotros, octubre y noviembre, normalmente para el taxi son meses flojos, pero bueno, vamos a hacer lo posible para llegar a la temporada con una tarifa adecuada y fundamentalmente con los autos en muy buenas condiciones para recibir al turista que, insisto, no solamente en Mar del Plata, sino en todos los lugares turísticos, tienen que tener un transporte de buena calidad. Toda la actividad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Los televidentes de Canal 2, a través de los distintos envíos de WhatsApp, hicieron conocer sobre el estado de las calles, por ejemplo, en el barrio Jorge Newbery, de nuestra ciudad, donde lamentablemente se repite este tipo de problemática por las calles en mal estado, algo que también replica en otros sectores de la ciudad de Mar del Plata. Atento a este llamado, Canal 2 estuvo con la gente. Acá se llenan de agua, acá hace más de dos años que no la arreglan. Vienen muchos vehículos, aparte cuando cortan el semáforo, hay algún corte por alguna cosa, todos vienen por acá, ahora está, no pasa nada, pero todavía estaba hasta acá. Así que por eso se llena de barro. Se llena de barro, sí, se llena, y no se puede pasar porque la paga, ensucia todo, hasta adentro. ¿No hay mantenimiento de las calles? No, de las calles no, no, nada, nada. De eso nada, nada, hace más de dos años. No es por decir que el otro hacía mucho tampoco, pero por lo menos hacía el otro intendente. Este no hace nada. Ahora hace dos o tres días que no llueve y esto comenzó a secarse, pero... Sí, cogí por el sol y la helada que pegó, sí, está... Se complica ingresar a las viviendas, ¿no? Claro, aparte que entramos con... y la gente cuando... no puede pasar ahí, cuando camina, no puede pasar. Miren, por acá, por el otro lado. Bueno, ahí vemos uno, un vehículo justo. Sí, qué va a ser. Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo, Fortunato? Que arregle, este es el desagüe antes, lo hicieron mal, porque antes no estaba... Acá viene el canal, un desagüe grande. Antes corría todo el agua para allá, y ahora corre de allá para acá. Y ustedes no se lo vieron en la boca de tormenta ahí, que está alta. Y la otra boca de tormenta que está en la esquina no corre para allá. Claro, pero toda estancada el agua que hay en esta esquina. Acá, sí, todo se llena de agua, sí. Qué cosa. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes, bueno, que han venido a tomar la nota, porque esto no se aguanta. Carla Luisa, nada. Bien, vamos a Tandil con la información, porque hoy por hoy se llegan agregándose los distintos distritos electorales al circuito electoral de aquella ciudad. En total son 12. Sí, en realidad teníamos todo listo para tratarlo en la sesión. Y bueno, nos surgió un imprevisto que fue, nosotros hicimos una modificación en la Comisión de Derechos Humanos del día anterior a la sesión, en la semana anterior, donde agregamos algunas zonas, ¿no? Donde de 10 pasamos a 12 zonas, y ahí surgió, nosotros lo mandamos obviamente a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y Electorales, con quien veníamos trabajando ya todo el tema de los circuitos, y ellos nos enviaron un mail con alguna observación de alguna calle, dentro de una de las zonas del centro que queda un poco angosta, que cruza la avenida España. Entonces nos manifestaban la consulta para ver si esa avenida no obstaculizaría el tránsito al ser tan angosta la zona. A lo cual yo le comentaba que en realidad las avenidas de Tandil no son como las avenidas de Capital, ni como las avenidas de Mar del Plata, que en realidad tienen otro tipo de tránsito y generan otro tipo de obstáculo. A lo cual, bueno, más o menos con esa devolución, dice, bueno, por ahí estaría bueno que conste por escrito en el proyecto, para que la Cámara no tenga la misma observación. Y por otro lado, hablamos en la misma conversación con el tema de los jardines, ¿no? De qué pasaba con los baños de los jardines, que eran baños de niños, y qué pasaba con los votantes en esa situación. Bueno, yo un poco le comentaba, ¿no?, la trayectoria de lo que veníamos trabajando, que es nosotros en marzo nos reunimos con la Cámara, y ellos mismos nos comentaron que para habilitar gimnasios se podían habilitar, pero no tenían el tabiqueo, digamos, ¿no?, para hacer los cuartos oscuros. Teniendo en cuenta esa información, el otro centro que nos quedaba más acorde para lo que son los centros de votaciones eran los jardines, donde ya teníamos la infraestructura de cuartos oscuros y demás cuestiones. Lo único que teníamos era una cuestión de escasez de baño, que solamente teníamos los baños de los directivos en ese caso, ¿no? Que por ahí, a mi criterio, por ahí era validero. ¿Por qué? Porque vos con esos baños podías ser para la utilización de las autoridades de mesa, para la gente que tiene que estar todo el día. Y a lo mejor el votante va, vota y se va, digamos, si esto pasa a ser una cuestión de distancia, además reducida, que está cerca de tu casa y demás cuestiones por ahí, y ante una emergencia igual tenías esos baños, ¿no? Vamos a Pinamar con la información en esta oportunidad. Hay un balance que habla de buena presencia de turistas con motivo del pasado fin de semana largo. Tuvimos una cantidad de reservas interesantes, rondamos el 60% de la ocupación promedio en toda la ciudad, incluyendo Cariló, Valeria, Ostende. Pinamar estuvo con un 55% de ocupación, Valeria un poquito menos, y Cariló estuvo casi en algunos lugares en el 80-90% de ocupación. Bueno, fue un fin de semana interesante, con poco gasto, la gente camina mucho y gasta poco, pero creo que ya empieza a mejorar, el tiempo empieza a acompañarnos, creo que van a empezar a venir gente, están a condiciones propicias como para que la gente empiece a venir a Pinamar, ¿no? O a pensar en Pinamar. Hace unos días hablábamos con el secretario de Turismo de Gessel y le preguntábamos sobre si este fin de semana podría seguir un tester de lo que se viene en la temporada. ¿Es muy premarudo decirlo de eso para Pinamar? Sí, sí, sí. No, no comparto esa teoría. Primero creo que ya no hay más fin de semana tester para Pinamar, porque la gente toma la decisión a último minuto, decide cuándo, sobre la hora, cuándo alquilar, cuándo irse, a qué lugar irse de vacaciones, no es como antes que yo. Un fin de semana tester era el 12 de octubre, que ya se aseguraba la temporada, esto creo que ya no es así. La tecnología ha abarrido con todas esas especulaciones que hacíamos nosotros. El pronóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona, para el resto de esta jornada, de día jueves, anticipa lo siguiente. Cielo con nubosidad en aumento, vientos moderados a regulares del sector norte, probabilidad de lluvias hacia la noche, viento sur, 15 de máxima para el día de hoy. Mañana viernes tendremos 8 de mínima, 13 de máxima, con tiempo inestable y probable lluvias. El sábado 0 de mínima, 12 de máxima, algo nublado. Domingo 3 de mínima, 17 de máxima, ventoso y algo nublado. Nos vamos, gracias como siempre por habernos acompañado. El reencuentro será dentro de algunas horas, nada más. A partir de la hora 19, con el tercer momento informativo del día. Gracias en nombre de todos. Hasta entonces.